... Veinte familiares de los detenidos que permanecen en los calabozos del Palacio de la Justicia en Medellín protestaron por las condiciones en las que se encuentran recluidos. Compitos y arengas exigieron que los internos sean trasladados a centros carcelarios ya que hay muchos que llevan hasta tres meses en ese lugar recluidos. Ellas además pidieron que las autoridades se les entreguen a los detenidos la comida y los medicamentos que necesitan pues aseguran que en muchas ocasiones no les han permitido enviarles alimentos.